La protesta que iniciaba en la UNSA se está trasladando ahora hasta dependencias de la Fiscalía. Edu Hinchura nos tiene el informe, adelante. Así es Daniel, en este momento la marcha ya se encuentra en el Prado Paseño. Son cientos de personas que se dieron cita en este sector. También se encuentra la Presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos, Doña Amparo Carvajal, con quien vamos a conversar. Doña Amparo, buenas noches, estamos en vivo para la red UNITEN. ¿Cuál es el motivo de la marcha, por favor? Ay, jóvenes, el motivo de la marcha es que el pueblo está cansado de recibir realmente golpes. Y ya no queremos más golpes, ya hemos luchado por buscar la verdad, por decir quiénes son los culpables, la falta de respeto a nuestra Constitución, a nuestras leyes. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos tiene más de 150 muertos en su archivo. No son 10, ni 20 de secata, ni de sacamos. Son cientos de muertos que tenemos en nuestros archivos, en esta democracia que no se llama democracia, que es una de las dictaduras más tristes que he vivido en mis 50 años en este pueblo. ¡Viva la libertad! ¡Pueblo, no nos callemos! ¡Que viva la libertad! Ahí escuchábamos las palabras de doña Amparo Carvajal, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, quien también se encuentra en esta marcha, que en este momento se encuentra en el Prado Paseño, con dirección a la Fiscalía para también hacer una protesta en rechazo a las aprehensiones que se dieron en los últimos días, compañeros. Gracias, Odin. Vemos en este momento lo que sucede entonces en esta movilización que partió desde la UNSA donde fue convocada por la agente del CONADE y se dirige ahora hasta la Fiscalía. Son cientos de personas que se han dado cita tras esta convocatoria y a la derecha de su pantalla lo que sucede también en Santa Cruz y en la ciudad de Cochabamba.